¿Qué pasa con el director de tránsito? ¿Qué pasa con el director de tránsito? Y las sendas peatonales, más que nada. Bueno, la verdad que fue una reunión muy importante que nos quedamos muy contentos porque lo que nosotros propusimos de acá en el municipio lo entendieron todos, el director de obra también, la empresa también. Pero claro, este es un proyecto que es financiado por el BID y que la UPP es el nexo. Entonces el intendente quedó de hablar con los técnicos de la UPP y ver si el BID nos aprueba. Esas modificaciones van a ser muy importantes para mejorar la entrada de libertad. Ahora, esas modificaciones, ¿en qué se tratan? Más allá de lo peatonal, también en algún momento se habló del tránsito pesado, tengo entendido. Claro, está el tema del tránsito pesado, está el tema también de que una parte, la parte más céntrica viene con un cantero al medio y la otra parte viene con dos canteros, uno a cada costado, como está ahora. Y nosotros propusimos algunos cambios en ese sentido que, bueno, no sé si se nos contemplarán todos, pero me parece que la gran mayoría. Pero no te puedo adelantar si realmente se va a cambiar hasta la semana que viene, el próximo jueves ya vamos a tener una reunión porque se le encargó al ingeniero Fachelo un estudio de tránsito y nosotros vamos a seguir trabajando también, la empresa va a seguir trabajando, los ingenieros van a seguir trabajando y el jueves vamos a tener una reunión ya con la presencia también de la OPP y previo a la reunión que va a tener el intendente con ellos. Y otra cosa muy importante también que se decidió continuar con la canalización de las aguas hacia el barrio Campana, una obra muy pedida por los vecinos de hace mucho tiempo, donde también se va a hacer una intervención sobre calle La Valleja, Graciada, Rodó, 25 de agosto, Facal, incluso hasta la cooperativa Covilibre para sacar todas esas aguas que va a generar más la ruta 1 nueva y la que está generando ahora. Esa es una obra muy importante que el intendente ya le pidió también algunas cotizaciones para, paralelamente de seguir estas obras, poder realizar esas y bueno, esperemos que tengamos la suerte y que eso lo podamos lograr también. Ahora, estos cambios que se plantean no significa que se paralice la obra, ¿sigue avanzando toda la obra como hasta ahora? No, son cambios que me parece que lo que van a hacer es mejorar, pero no, la idea es continuar con la obra. Si no se pueden lograr todos los cambios, se continuarán con los cambios que se logren, pero indudablemente que esto no se puede parar. Hay una fecha programada para inaugurar el 19 de junio del año 2016 y se sigue con esa idea de inaugurar en esa fecha. Ahora sigue la etapa de renovar todo lo que son los desagües y demás y extraer los canteros. Sí, hay más de 1.200 caños que se van a colocar en los pluviales. También tenemos un encuentro con la gente de Oce también porque se han encontrado muchos caños de saneamiento que ya cumplieron su vida útil. También se va a hacer un estudio para renovar esa cañería y para construir 200 metros de saneamiento entre Clausoles y hacia San José, digamos, hacia el sur, donde también allí ese saneamiento no estaba previsto por hoy y nosotros lo queremos hacer. También tuvimos la aprobación del intendente. Me parece que es una reunión muy importante y que pensar en una obra para 20 o 30 años para adelante.